Hermanos y hermanas Preparémonos para ir en esa mansión Que el Señor se fue a preparar Augusto Mejía Alabándote Señor Me dicen que hay Una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde es eterna La felicidad Ahí quiero ir Y tú Jesús Las mansiones Nos fue a preparar Ahí quiero ir Y tú A donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Deberla a sus puertas Su mar de cristal Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Es Cristo la luz Del país celestial Ahí quiero ir Y tú Ahí Ahí Los que moran Jamás Morirán Ahí Quiero ir Y tú En donde terminas Concojas Concojas Y afán Ahí Quiero ir Y tú Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Y tú Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Y tú Quiero ir Y tú ¡Gracias!